...Sexo y Violencia Tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos estrategias productivas, economía, finanzas personales emprendimiento, seguros y consumo inteligente así es, aplica la inteligencia en tu vida productiva aplica la gerencia en tu vida productiva hoy en nuestra sección de energía y petróleo está con nosotros el ingeniero Héctor Peroso porque es muy importante que todo venezolano conozca cómo funciona la industria petrolera nacional y mundial porque el petróleo es la primera fuente de ingresos internacionales de Venezuela entonces todo venezolano debe saber, debe tener conocimiento de cómo funciona la industria petrolera nacional por eso está con nosotros Héctor Peroso y vamos a hablar acerca de eso de cómo funciona, cómo se forman los precios, cuánto producimos y vamos a comenzar por ahí cuánto producimos en este momento cuántos barriles producimos en Venezuela Muchas gracias Rafael por la invitación Fíjate Rafael, nosotros después de dos años de un descenso importante en la producción debido a los precios y a la baja de las inversiones para retomar nuevos pozos estamos produciendo actualmente un poco más de 2 millones de barriles 2.08 millones sin contar el recorte que debemos aplicar nosotros en el primer trimestre de este año de 98 mil barriles por, 95 mil barriles por compromiso hecho por los barriles o sea, en términos generales nosotros debemos estar cercanos entonces a los 2 millones de barriles diarios teniendo nosotros una capacidad de producción sin lugar a dudas de cercanos a los 4 millones Ahora, tú como analista y experto petrolero independiente has tenido experiencia nacional e internacional piensas que es fácil poder llegar a esos niveles de producción en la industria petrolero nacional ¿Cómo podríamos aumentar la producción? ¿Es conveniente aumentarla? Rafael, mira, lo más importante para uno poder tener capacidad una empresa o un país poder tener capacidad de incrementar la producción es si tú tienes yacimientos pero independientemente tengas esa producción o sea, yacimientos con alta digamos, formaciones de arena petroleras y en el caso de Venezuela, los tenemos Venezuela tiene unos enormes digamos, yacimientos en la faz de Orinoco todavía en la zona del norte de Monar tienen un yacimiento petrolero bastante bueno y el lago Maracaibo todavía tiene capacidad de producción hasta tasa por 40, 50 años más ¿Qué es lo que está pasando? o sea, el problema nuestro ha sido un problema de inversión o sea, evidentemente la producción petrolera es un negocio de grandes ligas o sea, no es que yo voy a pedirle cuatro lochas a un pulpero y entonces por eso yo voy a subir la producción no estamos hablando de que se requieren enormes cantidades de dinero y tecnología tecnología empresas, digamos que tengan suficiente personal técnico que maneje, digamos los proyectos de... Y PDVSA tiene ese personal y tiene esos equipos tiene equipo y si no los tiene los puede buscar en el mercado puede contratar a Somberget puede contratar a la gente de Halliburton puede contratar a la gente de Baker puede ir a tenerlo el problema es al final de todo el problema es el dinero si tú no tienes el dinero suficiente para convertir todas estas inversiones evidentemente te vas a quedar rezagado y ¿qué hacen los países? los países evidentemente no trabajan mucho con su dinero tú no ves que la producción en México subió tanto Brasil porque el gobierno mexicano invirtió no, no, no ellos buscan inversionistas extranjeros banque internacional compañías petroleras internacionales se financian se apalanca para producir como es el negocio mundial el negocio de los bancos mundiales evidentemente es invertir en negocios que son altamente rentables y el petróleo es altamente rentable ellos de repente sacan ese dinero de inversiones en carbón de inversiones en banano y los meten también la inversión petroleral es una inversión vamos a decirlo así de las más privilegiadas mundialmente es una inversión que el fin desfrutó rápidamente eso es correcto con respecto a otras inversiones de carácter global pero también es muy competitivo y es por eso que entonces estas inversiones se están yendo a México se están yendo a Colombia se están yendo se están yendo o sea que hay una pérdida de oportunidad eso es correcto fíjate que hoy tenemos un litigio con Guyana porque Guyana está explorando en pozos en áreas muy cercanas a la cuenca del Cuyuní y a la cuenca del Esequibo entonces evidentemente ese dinero que los bancos y las empresas internacionales están metiéndose en un lugar en otro país es un lugar de utilizarlo en Venezuela así es bueno hay algo que también es importante que es el tema de los precios como se forman los precios del petróleo que es algo que vamos a examinar en un futuro programa podemos adelantar algo en cuanto a cuánta incidencia tiene la OPEP en la formación de los precios cuál es su impacto cuando la OPEP decide reunirse para bajar la producción buscando un aumento de los precios cuánto puede ser el impacto de eso en los años 70 en los años 70 OPEP mantenía un porcentaje cercano al 75% de la producción mundial y evidentemente cualquier decisión que el cártel tomaba evidentemente se cerraba inmediatamente en los precios y eso no sé si te acuerdas del famoso bloqueo que hicieron los Estados Unidos y estamos hablando de los años 70 70 cuando se mueve el Shadirán o sea cualquier digamos siglo pasado años 70 pero no tan y ahora cómo es la cosa ahora la OPEP maneja alrededor de un 33% de producción pueden hacer evidentemente un peso pero muchísimo menor y tú ves que ellos tratan de establecer digamos incrementos de precios pero no logran porque no tienen el control total al final todo esto se deriva en una sola teoría económica que es la oferta y la demanda la oferta y la demanda es la que rige el precio actualmente del petróleo y los países productores tienen algún peso específico sobre todo actualmente Estados Unidos con el precio de los crudos no tradicionales que son los esquistos que son crudos que se requieren mucha inversión y que ellos necesitan que el precio esté alto pero realmente lo más importante de esto es que la oferta y la demanda es la que manda actualmente así es bueno vamos a seguir estas conversaciones con el ingeniero Héctor Peroso mientras tanto les invito a seguirnos en nuestras redes sociales arroba jerezia para todos en Twitter e Instagram esto es Gerencia para Todos y y ¡Gracias!